bienvenido cadista empezamos con la valoración de la plantilla y vamos a hacerlo uno por uno como ha podido observar voy a empezar con el portero con el capitán con alberto cifuente quiero explicar un poquito antes de ir con cifuente de cómo hacer la mecánica de estos vídeos tenía dos opciones o hacerlo todo comprimido en uno lo que iba a quedar muy extenso y vamos a tener que hacer casi un resumen muy rápido de cada futbolista o hacerlo de esta manera jugador por jugador con unos vídeos muy cortitos que así seguro que te serán más cómodo de ver y para que todo quede redondito y bonito voy a crear una lista de reproducción para que integremos todos estos vídeos estén todos en un sitio en un apartado con la valoración uno por uno de todos los jugadores que han participado este año en el primer equipo que son 33 como os digo nada más que nos entretengamos minuto y medio dos minutos con cada jugador nos diríamos un vídeo de más de una hora lo que sería excesivamente pesado así que como van a ser muchos vídeos voy a subir más de un vídeo diario seguro que eso pues no te parece mala que no y la mecánica de la valoración va a ser parecida a la del uno por uno que solemos hacer después de cada partido es decir hablamos un poco esta vez en vez de un partido de su temporada completa también daré los números que ha tenido el futbolista en cuestión y después daremos como siempre tres likes al que haya hecho una fantástica temporada dos likes al que haya hecho una buena temporada un like al que haya hecho una temporada regulera y un dislike al que haya hecho una temporada mala decir que al igual que los partidos es una valoración personal de cada futbolista es decir que no tiene nada que ver con lo que finalmente se hizo en colectivo este vídeo igual si nos queda un pelín más largo porque estoy explicando la mecánica pero los siguientes van a ser mucho más ágiles mucho más rápido más rápido que alvarito más rápido que jairo vamos más rápido que jonathan sesma más rápido que juanjo el día del hércules más rápido que jiménez eijen de glans sabéis quién era ese pero no me enrollo más vamos al lío vamos a empezar con esta pedazo de serie que comienza con alberto sifuentes alberto sifuentes ha jugado esta temporada los 42 partidos de liga los 42 partidos de entero es decir que ha sido nuestro único futbolista que ha jugado la temporada entera este año y por la baja de servando que sólo hubo el principio de liga ha sido nuestro capitán ha recibido tan solo 36 goles muy poco es verdad que el año pasado recibimos menos algunos menos pero 36 goles en contra es una cifra muy buena rozando lo excelente y quitando un final de temporada un poco amargo creo que ha tenido una buena temporada con acciones muy buenas muy buenas incluso en ese tramo final por ejemplo en riazor creo que fue fundamental para que el caddy consiguiese al menos ese punto y si te pones a recordar partido tras partido en casi todo hay paradas de mérito hay paradas que te dan punto en su parte mala la de siempre creo la que siempre le hemos reclamado muchos aficionados que es que a la hora del saque se lo piensa demasiado es verdad que eso no lo va a cambiar después también otro de los errores pero éste lo comete también desde que llegó hace cuatro años es que no sale es decir que cuando hay un balón dividido en el área por arriba el portero prefiere quedarse entre los tres palos tanto lo de sacar rápido como lo de la inseguridad a la hora de salir yo creo que ya no lo va a cambiar lógicamente y bueno a veces incluso si él está más seguro haciendo eso casi le hace un bien al equipo no me gusta para nada valorar a las personas por su edad me gusta valorarla por sus actitudes y creo que él si fuente sigue siendo muy apto y lo ha demostrado un año más y después también me gusta valorar su compromiso se ve que una persona comprometida con el canal se ve que siente los colores eso es más que evidente y eso también tiene que tener premio y deberíamos de saber valorarlo en su gusta medida antes de darle mi valoración de likes pues me gustaría no sólo soy fuente sino que lo vamos a hacer con todo decir que me gustaría y que pienso que va a pasar con él la temporada que viene igual cuando veas esto pues ya lo que sea pues ha ocurrido pero bueno como lo voy a hacer hoy pues a día de hoy sigue siendo futbolista del cádiz y le queda un año de contrato así que ahí va mi opinión pienso que va a seguir un año más con nosotros además la verdad que y después vista a la vista la temporada me gustaría que siguiera bueno y llegó el momento alberto fuente vamos con la valoración su like cuántos like pensáis que le voy a dar así fuente seguro que lo saben más o menos verdad por tal como he ido hablando de él si fuente por su temporada le doy dos like y hasta aquí la valoración del jugador carecha que te ha parecido a ti la temporada de él déjamelo aquí abajito en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo y ese caddy hoy